Buenas, hoy os voy a hacer una reseña de este precioso álbum ilustrado. Hace tiempo que os quería hablar de él, pero como os había estado hablando de las últimas novelas que me he leído, se me había ido pasando. Y se trata de La princesa Totem, editado por Edel Vives. Es con un texto de Sebastián Pérez, que a lo mejor lo conoceréis por colaboraciones que hace en libros ilustrados por Benjamin Lacombe. Y está ilustrado por, a ver que os lo diga correctamente, Justine Brax. La verdad, lo primero que os tengo que confesar es que cuando me compro muchos de estos álbumes ilustrados, sencillamente me los compro por su estética. Vamos, por la imagen, por las ilustraciones, porque me fascinan. No tenía ni idea de qué iba este álbum ilustrado hasta que me lo leí. No había leído reseñas ni nada, sencillamente, muchas veces cuando voy a librerías voy mirando, me encantan las secciones de los álbumes ilustrados. O sea, me voy a la sección infantil. Y voy mirando libros que me atraigan visualmente. Indudablemente, este libro me atrajo. Mirad qué maravillosa portada. Además, me gusta también que, en muchos casos, Edel Vives edita libros de gran formato. Como veis, no es el tamaño estándar de un álbum ilustrado, es más grande. Y es normal que sea más grande porque ahora, luego, veremos las ilustraciones en su interior y vale la pena disfrutarlas a un tamaño mayor. ¿Y de qué va esta historia? Pues esta historia va de una princesa, Jun, que es una princesa que, desde pequeña, la han criado y la han cuidado para que se prepare para ser la princesa de su reino, para reinar. Y la han tratado siempre con muchísimo cuidado. Vamos, yo creo que la han sobreprotegido, en cierta manera. Tanto es así que ella nunca había pisado el suelo. La habían siempre estado llevando cargada para que no pisara el suelo. Tenía que meditar, tenía que trabajar, estudiar mucho, tenía una campanilla por si necesitaba algo. Entonces, el hecho es que la habían mantenido. O sea, se puede entender, como os digo, es un álbum ilustrado, tiene poco texto, pero lo que se entiende es como si la hubieran mantenido en una burbuja para el momento en el que iba a ser un ritual donde ella se iba a convertir e iba a fusionarse con su animal tótem. O sea, que su alma se metería dentro de su animal tótem para poder ver su reino. Perdón, que se me ha metido algo en el ojo. Entonces, el hecho es que ella, como os digo, está muy sobreprotegida y estaba siempre esperando. Claro, la habían criado para ello. Lleva toda su vida esperando ese momento en el que va a ser, va a fusionarse con su animal. Y en el momento que eso pasa, que ella, su alma, pasa al animal, que es un ave rapaz, ella puede ver todo su reino, lo puede admirar, pero lo puede admirar desde los ojos de ese animal. Ella misma no había salido del castillo. Entonces, ella nota las cosas desde ese animal, esa ave rapaz, y se queda como un poco decepcionada y hay algo que no le gusta. Sobre todo es lo que os digo, ver las cosas desde otra perspectiva. Además, una ave rapaz, el momento es que está cazando un conejo y se lo come, pues eso a ella le desagrada bastante. Y lo que hace ella es decidir escaparse del castillo para pasear por su reino por su propia cuenta. Pisarlo por primera vez, pasearse, conocerlo, para intentar transformarse en la princesa que ella quiere ser. Siendo con lo que tiene que hacer para el reino, pero buscando su propio yo, por así decirlo. Entonces, con un dibujo muy bonito, es una historia muy bonita, en el fondo es un trasfondo, tiene un trasfondo con una filosofía muy interesante, que está muy bien que el hecho de que ella quiera por sus propios medios ir y ver su reino y conocerlo y conocerlo con sus propios ojos, porque claro, ella lo veía todo desde los ojos de su animal tótem y lo veía todo y claro, ella había estado siempre encerrada con todo lo que le habían dicho. Entonces, eso es un poco la historia. A lo mejor es un poco profunda para los niños, pero yo creo que está muy bien, es muy bonito y sobre todo estéticamente es una belleza del libro. Entonces, ahora si queréis, venís conmigo y vamos a ver juntos el interior del libro. Bueno, ya estamos aquí cerca para que podáis verlo. Como os digo, se trata de un álbum ilustrado de gran formato, es muy fino. La verdad es que la edición es de lujo, de tapadura, además donde preponderá en los diseños, vamos, en las ilustraciones, este rosa casi eléctrico, que además a mí me gusta mucho. Y ahora os voy a enseñar un poco el interior. La verdad es que es una delicia tener, o sea, verlo, solo verlo, me encanta. En la última vez que vinieron a Valencia, Benjamin Lacombe y Sebastián, Sebastián me firmó el libro. Mira que ilustraciones más preciosas. Como os decía, a ella la paseaban así para que ella no tocara el suelo. Como si fuera una, decía una muñeca de porcelana. Estas imágenes tan espectaculares, entre dibujos geométricos, los detalles en rosa, los paisajes. Mirad qué paisaje. Es unas ilustraciones muy originales. A mí no conocía a esta ilustradora y la verdad es que me fascinó. Es normal, como os decía, que haya sido en gran formato porque estas ilustraciones valen la pena que sean a este tamaño. Mirad qué maravilla. Cuando ella decide irse para conocer su reino por sus propios pies, se cruza con su animal tótem. Y esta es ella de adulta. Es un libro cortito, pero yo creo que es muy disfrutable. Y aparte de la filosofía que tenga la historia, por las bellas ilustraciones. Os lo recomiendo mucho. También es un regalo muy bonito para todas las personas que sean coleccionistas de álbumes ilustrados. Y nada, muchas gracias por ver mi vídeo. Ya está otra. Gracias.